En el año 1935, Henry Airing y colaboradores propusieron la teoría del estado de transición o teoría del complejo activado para explicar cómo transcurre una reacción química a nivel molecular. Dicha teoría postula que cuando las moléculas de los reactivos se acercan lo suficiente, experimentan una deformación y dan lugar a un estado transitorio de alta energía y de muy corta duración. Este estado transitorio recibe el nombre de estado de transición y la estructura geométrica que se forma durante este estado energético se denomina complejo activado. Si volvemos a la reacción que hemos visto en el apartado anterior para la teoría de colisiones, es decir, la reacción entre el hidrógeno y el cloro para la HCl es esta. El cloro es el hidrógeno que da lugar a HCl. Lo que tendríamos es que cuando se aproxima la molécula de hidrógeno a la molécula de cloro se forma una estructura transitoria intermedia, que podríamos escribir de la siguiente forma. Aquí lo que tenemos es que los enlaces hidrógeno-hidrógeno y cloro-cloro se han empezado a romper, ya son enlaces que están más relajados y se están empezando a formar los enlaces hidrógeno-cloro. Podríamos ponerlo de esta forma. Esta estructura, ya que están implicados los cuatro átomos de los reactivos, los dos átomos de hidrógeno y los dos átomos de cloro, es lo que denominamos complejo activado. Y este complejo activado de máxima energía daría lugar a la formación de las dos moléculas. Para que se forme un complejo activado es necesaria una cierta cantidad de energía. Esta energía, en esta teoría, la vamos a denominar energía de activación, que ya la habíamos definido previamente en la teoría de colisiones. Según la teoría del estado de transición, vamos a definir la energía de activación como la energía necesaria para que se forme el complejo activado. Por tanto, tenemos dos definiciones para energía de activación. Según la teoría de colisiones, la definimos como la energía cinética necesaria, para que un choque sea eficaz, es decir, que se rompan los enlaces de los reactivos, sea eficaz. Mientras que según la teoría del estado de transición, la vamos a definir en cambio como la energía necesaria para que se forme el complejo activado. que, como hemos dicho, es una estructura transitoria de muy alta energía y de muy corta duración. Es un instante de tiempo muy breve. Es importante conocer las dos formas en que podemos definir la energía de activación, ¿de acuerdo? Bueno, para el estudio de este complejo activado y del estado de transición de una reacción química, es muy útil hacer uso de los diagramas entálpicos o diagramas energéticos que vimos en el tema de termoquímica. Si lo recordamos, son los siguientes. Si tenemos una reacción exotérmica en la que se desprende energía, tendríamos esta sería la energía de los reactivos y esta es la energía de los productos. Aquí tenemos el transcurso de la reacción a lo largo del tiempo y aquí tenemos la energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues en estos diagramas cuando transcurre la reacción lo que tenemos es una montaña. Esto sería para la reacción exotérmica y de forma similar para la reacción endotérmica. Tenemos los reactivos en este caso serían menos energéticos que los productos en la reacción endotérmica, pero también tenemos aquí esta montaña. Pues bien, vemos que aquí en la cima de la montaña digamos lo que tenemos es un máximo de energía. Ese máximo de energía corresponde al estado de transición de la reacción médica. Aquí, justo en el máximo de energía tenemos el estado de transición y sería la energía del complejo activado de esta estructura intermedia y transitorio. Y lo mismo para la reacción endotérmica, aquí tendríamos el estado de transición, ¿de acuerdo? Gráficamente, con estos diagramas energéticos podemos calcular o determinar dónde se encuentra la energía de activación, porque la energía de activación es la diferencia entre la energía de los reactivos y el máximo de la montaña, es decir, el estado de transición. Por tanto, si nosotros prolongamos esta línea de la energía de los reactivos, la diferencia que hay de energía entre esta energía de los reactivos y la energía del máximo del estado de transición es la energía de activación de esta reacción química. Del mismo modo para esta reacción endotérmica, si prolongamos la línea, tenemos aquí la energía de los reactivos y la diferencia con el estado de transición es la energía de activación de la reacción. Es muy importante el tema de la energía de activación porque se puede relacionar directamente con la velocidad de una reacción química. Cuanto más pequeña es la energía de activación de la reacción, más fácil es que cuando los reactivos choquen alcancen el estado de transición formen el complejo activado y por tanto que den lugar a reacción química. Es decir, cuanto más pequeña es la energía de activación, más asequible y más fácil de alcanzar es el estado de transición. Eso hace que siempre podemos decir que una energía de activación pequeña implica una velocidad de reacción rápida y una energía de activación alta implica una velocidad de reacción lenta. Por ejemplo, si tuviesemos estas reacciones, imaginemos que nos dan los diagramas antárticos de tres reacciones exotérmicas y tenemos lo siguiente. Esta de aquí, con esta montaña, ¿de acuerdo? Esta otra, con esta montaña. Y una tercera, con esta otra montaña. ¿Dónde estará la energía de activación de cada una de estas reacciones? Pues la primera tendrá esta energía de activación, la segunda tendrá esta energía de activación y la tercera tendrá esta. Como vemos, la energía de activación 1 es menor que la energía de activación 2 y esta es a su vez menor que la energía de activación 3. Bueno, pues esto implica que esta reacción será la más rápida, esta intermedia y esta la más lenta. De forma que podríamos escribir que la velocidad de la reacción 1 será mayor que la velocidad de la reacción 2 y esta a su vez mayor que la velocidad de la reacción 3. Así es como podemos relacionar la cinética química, la velocidad de una reacción química, con la energía de activación de su reacción. Tanto si la consideramos a partir de la teoría de colisiones como de la teoría del estado de transición, porque es la misma energía de activación realmente. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo. Y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web quimitube.com, donde vais a encontrar todos los contenidos ordenados por temas y también muchas curiosidades relacionadas con el mundo de la química. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.